Grey Lioness llega con su íntimo tour al Centro Cultural VOD Prometedora Nueva Voz Venezolana, Grey Lioness llega con su íntimo tour. Especial noche de boleros a la Sala Experimental del Centro Cultural VOD, el viernes 13 de julio, a las 7.00 p.m. Conocida inicialmente por su participación en los homenajes a los grandes del rock celebrados en la ciudad, en 2016 y 2017 conquistó al público como solista con su homenaje a las leyendas del Soul, donde agotó varias funciones e interpretó temas de estrellas de la talla de Carole King, Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, Marvin Gaye, Tina Turner, Donna Summer, Amy Winehouse, entre otros. Ahora, con su poderosa voz, viene dispuesta a seguir conquistando al público en una velada donde se paseará por los temas más emblemáticos de este género, acompañada de su banda e invitado sorpresa de primer nivel. Con Grey Lioness y en Timo Tour, Especial Noche de Boleros prosigue el nuevo ciclo de los viernes musicales de la Sala Experimental del VOD, que inicio el 6 de julio con la presentación de Faye y traerá a escena otras voces emergentes del pop, rock y el jazz, Beatriz Oxeas, Magda Albarrafin, Gladys Salazar y Débora Briceño. N.P.A. Grey Lioness Centro Cultural Bodarte y Espectáculos N.P.A. Grey Lioness Centro Cultural Bodarte y Espectáculos